Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo tutorial de lo que sería modelado básico y como homenaje a este segundo campeonato mundial que gana la selección española pues vamos a hacer un balón de baloncesto, vamos a modelar, mapear y texturizar un balón de baloncesto y lo vamos a dejar lo más guapo posible, así que vamos a empezar a hacerlo, como ya sabéis para modelar lo que hay que hacer simplemente es partir del objeto geométrico que más se le parece, en este caso es que no hace falta discutir esto, un balón de baloncesto que es, una esfera, vale, vamos a poner los siguientes parámetros para que nos den perfectamente bien seguir, poder trazar bien las líneas para hacer lo que serían estos surcos o estas hendiduras que tienen los balones de baloncesto y vamos a poner de radius, vamos a poner de 5, de su división es aquí en axis 16 y de altura vamos a poner 11, vale, lo importante, vamos a cargarnos, vamos a eliminar una de las mitades porque si, un balón de baloncesto es un objeto simétrico, por tanto si yo modelo una mitad, obtendré la otra, vale, y vamos a trazar por aquí, vamos a dejar de degollar el balón de baloncesto, vale, vamos a trazarle aquí una subdivisión, ya sabéis cual es el comando de atajo para llevar a cabo las subdivisiones y así directamente eso nos hemos quedado con un cuarto de esfera, no hace falta tener que modelar lo que vayamos a modelar aquí si va a estar repetido aquí abajo, lo modelamos aquí y luego lo mirreamos aquí y después posteriormente vamos a mirreamos todo en el otro lado, ya sabéis, optimizamos recursos, cogemos estos edge y estos de aquí y los eliminamos, no control suprimir, eliminar, solo eliminar, vale, y ahora cogemos con el multicode, lanzamos hasta aquí un punto, hasta aquí y hasta aquí y lo mismo con este, hasta aquí y hasta aquí ahora vamos a ver como nos ha quedado el este y como comprobaréis, esta zona de aquí está muy dura, ¿por qué? porque esto está demasiado para arriba lo que vamos a hacer es desquizarlo un poquito con el slice, esta herramienta maravillosa vamos a irnos por aquí, aquí, ¿veis? como ahora, como lo teníamos antes, pues ahí, de forma de que nos quede muy bien la curva y este de aquí lo vamos a bajar para que nos dibuje una diagonal y este de aquí, así, aproximadamente por ahí todo esto es para que nos quede esto lo más suave posible, o sea que lo perfecto y así no tenemos que estar luego después porque haremos un smooth y no tendremos que estar corrigiendo lo que podamos corregir ahora con el mínimo nivel, no tendremos que hacerlo con el máximo nivel vamos a proceder a hacer los mirrors empezamos a hacer primero el mirror de aquí le damos aquí el fersor para que nos aseguremos de que se cosa a la perfección y ahora remataremos los vértices de aquí arriba y finalmente vamos a hacer el mirror de I invertido cogemos este de aquí y esta vez sí, control suprimir bueno, más que esto, porque si voy a hacer, tengo que cumplir con el ejemplo porque si yo voy ahora rectificar los de aquí arriba para que después voy a hacer dos veces el mismo trabajo vale, pues vamos a coger esto, ¿veis? que está demasiado marcado ahí, queda un poquito curvo bastante lejos, sí, tenemos una silbeta bastante más curva vamos ahora a hacer el mirror, negativo en Y cogemos este de aquí, lo eliminamos ya vamos a proceder a hacer el smooth solo un smooth de nivel 1, no esto vale pues ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la siguiente cuenta desde aquí tenemos que contar 4 caras 1, 2, 3, 4, pues seleccionamos este 1, 2, 3 y 4 seleccionamos este, por lo mismo vale, cogemos la herramienta del bevel hacemos un bevel a 25 0,25 y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente cogemos todos estos nuevos subdivisiones que hemos hecho o el beveado y vamos a irnos en la parte intermedia creamos subdivisiones justo en el centro ya sabéis por nuestro famoso atajo de teclado hasta aquí y ahora las seleccionáis todas y ahora volvemos a hacer otro bevel y este tal cual veis como ya se nos marca todo pues ahora esto es tan simple como coger cara desde aquí con el si presionado y doble clic selecciono todo el ring todo el anillo y ahora desde aquí nos vamos vamos a la R presionamos este para que sea completamente concéntrico escalamos hacia adentro y voilà ya tenemos un balón de básquet perfecto vale, voy a escalar un poquito menos ahí, yo creo que por ahí tampoco hay que abusar sí, voy a abusar un poco más ahí perfecto vale, y ahora lo que vamos a hacer vamos a añadir unas subdivisiones justo aquí a los extremillos porque si os fijáis bien en los valores de básquet esto se nos marca un poquito vamos a hacer vamos a hacer vale, eso no me queda a este lado y ya la fase de modelado es nuestra vale y tal que vale perfecto Lo que vamos a hacer ahora, como ya sabéis, y os he dicho al principio, esto es un objeto simétrico. Como vamos a mapear, no vamos a olvidar de hacer dos veces lo mismo. Y ahora, para saber, esto es un truquito, para saber por dónde tengo que mapear y por dónde no, vamos a asignarle a este valor, o a estas rayas, que son las enviduras propias. Y por dónde vamos a hacer esto, vamos a añadir este material, vamos a coger un material historial para no tener tanta basura en el atribute. Vamos a poner aquí, línea 6. Vamos a poner el preset de Ruber, que es goma. Vamos a poner máximo en corones negros. Bueno, te le cae el asignado, pero bueno, son estas cosas maravillosas que tiene Vaya. Bueno, dándole al 6. Vale, pues ya tenemos precisamente los márgenes que tenemos que trazar para llevar a cabo el mapeado. Lo que vamos a hacer es, cogemos esta cara y esta. Esta cara hasta aquí. Esta cara hasta aquí. Esta cara hasta aquí. Y vamos a deseleccionar estas. Lo de arriba está casi perfecto, me faltará lo de abajo. Vale, pues esto ya está listo. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo seleccionamos el resto de caras? Vamos a coger esta herramienta, que es el pincel de selección, y vamos a ir pintando. Es pasarlo, más o menos, por el centro de la cara, y esta queda seleccionada. Ya sabéis que podemos hacer el pincel más grande, presionando la V. Y tirando derecha, ampliar, izquierda, reducir. Bueno, pues esto ya lo seleccionamos por semana. Ya tenemos que volvete a ver. También podemos hacer selecciones complejas Bueno, selecciones de estas más que nada conjuntas Todo lo que sea es más que nada para que no se os haga tedioso verme como veis el letrón colocado Esto tiene que ser el aburrido que me va Así que vamos a seguir Lo que pasa es que cuando piensas algunas veces que se ha hecho Vamos a retroceder hasta que haya hecho alguna selección Y haciéndolo más rápido Vamos a retroceder hasta que nos veamos Nos aseguramos de que está todo Vale, y le damos a V Automatic Martial Seleccionamos nuestro objeto Y aquí lo tenemos Y empezamos ahora a hacer los correspondientes cosidos Lo que me ha hecho, cuando yo he hecho el Automatic He conseguido que me separe ¿Veis aquí todos los surcos? ¿Veis como está separado por líneas blancas de corte? De esta forma yo ya sé que solo tengo que empezar a unir estos trucos Vamos a correr desde aquí Hasta aquí Ahora comprobaremos esa línea En el momento que está la pieza Ya sabéis, el Info Vamos a ver esta cara Comprobaremos esta cara si está bien en su sitio No, esta cara hay que cortarla Lo cogemos Y la cortamos Lo sacamos Ahora mismo no me interesa Procedemos a hacer la siguiente sección Vale, lo mismo Ya tenemos esta sel Sel seleccionada Un full Luego lo colocaremos con el layo Ahora mismo vamos a seguir terminando Hacer nuestras Nuestros cosidos Un consio Este ya está Ahora ir más rápido Este Y ya tengo que ir abajo Lo mismo Un full Ya solo me falta este Un full Vale Ya tenemos el balón mapeado ¿Sí? Porque también tendremos mapeado El otro lado Ahora vamos a coger todo esto Desde aquí Llegamos aquí Sabemos que son todas estas caras Que necesitamos Y lo que vamos a hacer directamente Es un automatic mapping ¿Para qué? Es más que nada Para que no lo dejen más estructurado Pero no lo vamos a poner En nuestro snapshot Ahora lo que vamos a ir cogiendo es Uno por uno Control R ¿Por qué? Porque queremos que sea todo Del mismo tamaño Tiene que ser proporcionado Porque si no Entonces nos encontraremos Con una textura Bastante caótica Vale Si ya tenemos un lado Del balón Ya tenemos los dos Pues ahora cogemos Hacemos mirror Hacemos esto Para asegurarnos De que no lo haya hecho bien Cogeis este Y ahora Vamos a ver Justo Tenemos aquí un punto Un vértice Ahí Ahora cogemos el del centro Y lo eliminamos ¿Qué hacemos? Pues ahora cogemos Todos estos Que sabemos que están repetidos Pero es tan simple Como coger todas No sé Control L Y ya lo tenemos Perfectamente localizado Ya está todo desplegado Esto de aquí Como ya sabéis No lo vamos a utilizar Porque ya para eso Ya tenemos El material del ruler Pero lo que podemos hacer Es coger La VSL Convertir con el control To face To face Y asignarles El material de líneas Pues no Me ha dicho que me peine Así que Vamos a hacerlo rápido Aquí tenemos otra línea Vale Ahora sí Ya lo tenemos preparado Vale Pues ya tenemos el balón Si es puñetera La línea está A final del El mismo Del centro Pero bueno Solventado Yo siempre os digo Que cuantas más cosas Me pasen a mí Los tutoriales Mejor para que veáis Como se lidia Y como se Se solventa Vale Pues esto es tan simple Esto ya es la parte Del modelado Y ahora lo que haríamos Es cogemos nuestro Nuestro balón Lo mejor dicho Y tal así Tal cual Procedíamos a hacer Aquí con este botoncillo Poner siempre El máximo de resolución Las resoluciones Más aceptables Son 1024x1024 2048x2048 Ya sabéis Que podéis hacer El backing Tenéis disponible Tutorial del backing En el canal Que ahora os saldrá Aquí la sugerencia Pero ahora mismo Solo me interesa Enseñaros Como texturizar Así que Vamos a hacer una pausa Y en el bonus Lo que serían Los bonus En los subtutoriales Veréis Como llevamos a cabo El proceso de texturización En Photoshop Así que Lo vemos en un rato Mientras Ahí se ve Simplemente Como lo hemos dejado Aquí en el escritorio Como VBOL Tenemos que sobreescribirlo Y ya está Lo ha dicho Ahora nos vemos Muy buenas gente Ya estamos aquí Para llevar a cabo Lo que es la fase De texturización Y bueno Aquí tenéis La nuestra bola De baloncesto Nuestra pelota De básquet Aquí veis Que exactamente Es el mismo mapeado Ni trampa de cartón Vamos a proceder Vamos a proceder Vamos a hacer A grabar Este en el escritorio Muy bien Vamos a ir al escritorio Vale Y cogemos a esto Y lo llamamos Ubis Lo cantamos Nos vamos abajo Ponemos el fondo en negro Es más que nada Para que podamos Localizar bien esto Y cogemos Nuestro patrón De rugosidad O relieve De todos los balones De baloncesto Bien conocidos Vamos a directamente A rasterizar la capa Para que deje de ser Un objeto inteligente Y lo vamos a reducir El tamaño Proporcionalmente Al 50% Lo colocamos En la esquina inferior izquierda Esquina inferior derecha Según nos dé Alt Para clonar Lo solapamos bien Control E Para juntarlos Vamos a eliminar El copyright Me siento mucho Pero era la mejor textura Que había Vale Y ahora Lo que hacemos es Solapamos El stack Con El Control E Control J Perdón Otra vez Control J Y subimos Control J Y finalmente Se lo quedamos todos Con el sí Y control Vale Ahora lo que sí necesito Que es importante Tengo que abrir Donde estamos Este de aquí Porque necesito Este mapa de degradado Lo vamos a coger Y lo vamos a pasar Al proyecto nuestro Lo vamos a cerrar Y ahora os enseño Cuáles son los valores Nos vamos aquí Y aquí tenéis Este color Marroncillo O rojizo Y tenéis que Tenéis 166 en el rojo 97 en el verde Y finalmente 94 en el azul El otro lado Es negro Como ya sabéis Todo el negro Es 0 valores En RGB Vale Y ahora lo que vamos a hacer Es colocar Los logos Pues cogemos Seleccionamos Muy bien Y ahora lo que vamos a hacer Es colocarlos Si no me equivoco Es que he estado Haciendo pruebas Vale Este estaba Totalmente A la izquierda De aquí Vamos a poner A 35 Y en el centro Aproximadamente Y lo vamos a poner En el color Más oscuro Vale Y ahora Vamos a coger Vamos a nombrar NDA Este es Spalding Y ahora el Spalding Lo mismo 90 grados Y te vamos a poner Aquí Aún estará En 60% Lo mismo Te vamos a colocar En el modo de fusión El más oscuro Lo guardamos Vamos a poner Como lo estaba Practicando Que es Uvival Curso Es un nombre De ejemplo No tiene por qué Ser siempre así Añadimos un nuevo Material Lo vamos a llamar Lo vamos a llamar Spalding Shader Y en el color Vamos a cargar Nuestra textura Perfecto Perfecto Vale Pues ahora lo que vamos a hacer Es Primero Eliminar El historial Mítico historial Y vamos a cargarte El preset De rubber De goma Que viene Muy bien Muy al pelo Vamos a coger Todos estos Shell Nos vamos a convertir En caras Y os vamos A asignar Directamente El material De líneas Y con esto Ya tendríamos El diffuse Y ya tendríamos Lo que sería el balón Solo con diffuse Y textura Pero Vamos a hacer Una prueba De normal De normales Así que te vamos a coger Aquí Que también la voy a llamar De esta manera Lo vamos a solapar Pues vamos a cargar Este de aquí Y esto lo que vamos a hacer Es Primero vamos a utilizar Un filtro Especial Que ya en las Versiones posteriores De De Photoshop Yo estoy utilizando El CS6 Ya en el 2018 Y posteriores versiones Ya viene este plugin Ya viene incorporado Lo que vamos a hacer Es cargarnos Los blancos Aproximadamente Porque también lo quiero Lo más imperfectamente posible Más que nada Porque esto No me lo vamos a pillar Así que Lo vamos a quitar Y aquí En el NBA Vamos a quitar Todo Menos esta zona Esta zona La estamos protegiendo Vamos a partir de primero Hacer lo que sería Todo el contorno Lo que es el relieve Lo vamos a utilizar Con un gran filtro Que es el filtro De paso de alto Y fijaos Con este Con 10 píxeles De profundidad Me queda perfecto Bien definido Todo lo que son Todos los relieves Nos va a llevar muchísimo Porque un mapa de BAM También se reconoce Lo que son Escalas de grises Blancos y grises Blancos, negros y grises Así que nos viene muy bien Pero para el mapa de normales Vamos a complementarlo Con este filtro Que es el de NVIDIA Específico Ahí, perfecto Y finalmente El de la NBA Lo vamos a poner Talque Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer Es Vamos a abrir Nuestro material Vamos a Geometry Que es ahora donde está La pestaña del BAM Siempre era mítico Antes tenerla Vamos a ponerlo En 0,030 Esto ya es Más o menos Ya lo tengo perfectamente visto Y vamos a poner aquí Mapa de normales Y ya estaría Todo Perfecto Vale Vamos a cargar Un plano Y vamos a hacer Una prueba Rápida Con Una luz de área La vamos a poner En menos 90 Vamos a inclinar Hasta esta altura Aproximadamente Te vamos a hacer Bastante grande Y vamos a Activarte Para que salgas En el render Porque si no Esto es muy difícil Le tiramos el color De temperatura Ponemos Exposable 2,5 Vamos a poner 2,7 Quitamos el normalice Porque con el normalice Activado Tendríamos que utilizar Paramétricos Mucho más grande Y vamos a ver Que tal nos queda Así Vamos a hacer El plano más grande Para que No veamos Los cortes Fuera de plano Ahí Y vamos a ver Que tal nos queda Si es que no Me peta Vale Perfecto Vale Vamos a darle Al stop Vamos a jugar Con un pequeño Parametro más Tenemos la Especularidad Muy muy alta Lo mismo Con las líneas Tenemos la Especularidad De las líneas Muy muy alta Vamos a ver Que tal nos sale Ahora Mucho mejor Pues nada Gente Con esto Ya lo tendríamos Finiquitado Si queréis Bueno Voy a sacar Un render Un poquito De mayor calidad En 1080 Y le voy a poner Aquí otra lucecilla Le pondré Un spot Si no Ahora os enseñaré Lo que he ido haciendo Y ya con esto Culminaríamos Este tutorial De modelado básico Pero En homenaje A este segundo mundial Que ha ganado la selección española Así que Nos vemos en Es una pequeña pausa Nos vemos en un ratillo Pues nada gente Aquí tenemos el resultado final Fijaros Mirad que efecto Más guapo De rugosidad Todo el relieve De la pelota Como las letras Están perfectamente Grabadas En el contorno Vamos Nos ha quedado De lujo Súper realista Ahora os enseño Que es lo que he hecho Vamos a salir Del modo 7 Que el modo 7 Ya sabéis que es para luces Vamos a mantener La cámara Fija Ahí Para que no se me Vaya Bueno He puesto el área Tal y como lo habíais visto Tenéis estos parámetros 2.7 Samples 5 He puesto este Spot Con estos parámetros He hecho el con el angle Mucho más Ancho De lo que viene por defecto Y simplemente Pues le he dado Un exposure He activado el color De temperatura Un exposure Y samples 5 Y ya está He puesto esta textura De parqué Y después los parámetros De render Que bueno Que tampoco no es que haya sido Gran historia Porque A ver Espera ¿Cuáles serán? Que serían estos Muy simplillos Todos 4 Y ya está Pero el resultado Es más que satisfactorio Y nos ha quedado Como bien vemos Unos efectos Muy chulos Así que nada Gente Pues espero que os haya gustado Este nuevo tutorial Este tutorial de curso básico Dadle a like Suscribiros Que es gratis Y apoyáis muchísimo Seguir haciendo tutoriales Especiales Y demás cosas Así que Y bueno Este tutorial Lo dedicamos a Como no A este segundo título mundial Que ha conseguido La selección española Y bueno Nos vemos en los siguientes Tutoriales y vídeos Un saludo a todos y a todas